Y bueno, en este momento me voy a enlazar con mi compañero Fernando Vargas para que nos platique sobre lo que está sucediendo en el segundo foro mundial de gastronomía. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué nos tienes? ¿Qué tal Juliana? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Así es como lo comentas. Se inauguró el día de ayer por la tarde de noche el segundo foro mundial de gastronomía mexicana aquí en el estadio, en el estado de Puebla. Para recordarle a toda la gente que este foro mundial se va a celebrar hasta el día 19 de noviembre y se lleva a cabo en lo que es el Centro Expositor del Estado de Puebla. Este es un esfuerzo entre la Secretaría de Turismo, la Zagarpa, y obviamente el gobierno de Puebla junto con la UNESCO y lo que es el Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana que es prácticamente el responsable de que este evento se lleve a cabo aquí en la Angelópolis. Comentarte que prácticamente este evento reúne diferentes temas que se van a discutir, entre ellos obviamente centros de abastos, mercados tradicionales y sus tianguis, también el cercano oriente y el Mediterráneo en la mesa mexicana por algunos de los temas que se están dando a conocer en las diferentes conferencias, también el paisaje de los alimentos y la cocina mexicana, y obviamente pues la exposición de diferentes chefs de talla internacional y nacional. Comentarte que el día de ayer en la inauguración, en el primer día de actividades en este foro internacional de gastronomía mexicana hubo cerca de 12 mil asistentes, entre los que destacan obviamente empresarios, restauranteros, y sobre todo una gran comunidad estudiantil de nuestra gastronomía mexicana. También comentarte que bueno, todos los estados de la República han estado dando exhibición de sus platillos tradicionales, entre ellos Oaxaca con sus clásicas playudas, que tuvimos oportunidad de probar el día de ayer, y obviamente pues el estado de Veracruz, el estado de Michoacán, cada uno de ellos con cocineras de la región que están aquí prácticamente pues cocinando para que todos los visitantes degusten de los platillos mexicanos. Entre los temas que llamaron la atención el día de ayer y hoy por la mañana, obviamente los mercados tianguis y la central de abasto del Distrito Federal, que es una de las más grandes del mundo, y obviamente las complejidades que generan este tipo de mercancías, este tipo de alimentos, y obviamente la competencia que existe entre los supermercados, y obviamente este tipo de transnacionales que ha venido a hacer a un lado esta cultura mexicana. Un poco de lo que se puede rescatar, este evento ya lo comentaba, terminará en dos días donde todavía hay conferencias interesantes, en las que obviamente vamos a estar presentes el día de mañana. Te comento, Yuliana, por comentar algo que se va a llevar a cabo, los bosques como soporte del ecosistema alimentario, y la parte biológica en el registro de la cocina mexicana, conferencias en las que obviamente Green TV va a tener presencia. Muchas gracias, Fernando, por tu reporte, y saludos hasta Puebla. Gracias a ti, Yuliana, y un saludo hasta México, nos estaremos saludando allá en Grupo Mac Multimedia, nuestra casa de trabajo, el día miércoles por la noche. Saludos. Claro que sí, Fernando, pues ahí tienen a Fernando Vargas, que está en Puebla, seguramente los próximos días les traeremos las imágenes para que se le haga agua a la boca.